Ok, si deseas aumentar el tamaño de los iconos de tu teléfono y activar el teclado de alto contraste para que sea más fácil leer los números y todo así, vamos a ir a ajustes de tu teléfono Samsung Galaxy A20 y vamos a buscar, ahí tienes dos opciones para hacerlo. El primero es en ajustes y luego funciones avanzadas y hasta mero abajo está modo fácil en letras azules, la segunda opción es en la sección de pantalla y en pantalla buscamos modo fácil, lo activamos, entonces más o menos aquí te dice que es la pantalla actual la que puede cambiar y el orden de los iconos va a variar también porque va a aumentar el tamaño. Entonces nomás lo activamos, ahí está, está activo y aquí puedes seleccionar el tiempo que va a durar cuando tocas cada aplicación, el tiempo que tú quieres que dure para que abra, entonces yo dejo 1.5 segundos más o menos para que no te equivoques cada vez que si seleccionas algo equivocado no se abra hasta que mantienes tu dedo por 1.5 segundos. 1.5 segundos y se ejecuta. Una vez que decides tu tiempo nomás toca regresar y se guarda. Si quieres cambiar el color del teclado nomás toca aquí y esos son los colores del teclado que tú quieres. Ahorita el mío está activado en azul, puedes activar el amarillo, el negro o cosas así. Ok, regresamos a la pantalla principal del teléfono y así es como se mira el orden de los iconos, ya se aumentaron y así navegas en tu teléfono y vamos a abrir el teclado. Este es el teclado de contraste alto cuando activas esta función fácil, entonces tú te das cuenta que el tamaño ha aumentado. Y si quieres cambiar el teclado nomás vete a pantalla y luego buscamos nuevamente el modo fácil. Abrimos modo fácil, teclado de contraste alto. Si quieres cambiar el teclado a negro por ejemplo, nomás seleccionas, tocas aquí y abres el teclado y así es como se va a ver. Entonces vas ahí jugando, a ver cualquier teclado te conviene o te gusta mejor y también el tamaño de los iconos, entonces nomás abres ahí y vas checando cada uno. Quizás quieras cambiar lo que tú quieras cambiar en tu teléfono. Ok, entonces así es como vas a aumentar el tamaño de los iconos de tu teléfono, Samsung Galaxy A20, no sé si otros teléfonos vienen siendo en la misma orden para hacerlo. De todos modos voy a hacer videos para teléfonos LG y Motorola, avísame si tienes alguna pregunta y buscan mis demás tutoriales aquí en mi canal, por favor. Nomás puedes abrir mi canal y cada búsqueda que haces después del título o cualquier tema que quieras, añada al final el nombre de mi canal para que lo pueda encontrar. Ok, como Claudio Leadership, así como ves aquí en pantalla, para que nomás encuentren los tutoriales que tengo en mi canal. Muchas gracias y suscríbete, dale un like y cualquier otra pregunta que tengas déjalo en comentarios. Muchas gracias. Gracias.